Antes de comenzar con este video, si en verdad te gusta y te parece entretenido y además te sirve, que es lo más importante, deja tu buen like, ayúdame a que este video llegue a los 100 likes, para saber si así les gusta y próximamente traerles más contenido sobre el competitivo de Fortnite. Sin más que añadir, ahora sí, comencemos con el video. Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Joax y sean bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy les daré unos cuantos consejos que les ayudarán para así tener mejor rendimiento en la Dreamhack de Duos. Espero les sirva muchísimo, espero les guste muchísimo este video, pero antes de comenzar te invito a que te suscribas al canal si aún no lo estás. En verdad, bros, gracias por todo el apoyo que le han estado dando a los últimos videos, hemos tenido un buen de likes, un buen de visitas, muchísimas, muchísimas gracias. Hemos crecido ya muchísimos suscriptores, espero les esté gustando el contenido que estoy trayendo al canal, en verdad, muchas, 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 muchas gracias. Deja tu buen like porque esto me ayuda a que le llegue a más personas este video. Comenta algo chido en los comentarios porque eso me motiva a traerles más videos. Y te invito a que me sigas en mis redes sociales, tanto Instagram como Twitch estarán abajo en la descripción. Sin más que añadir, ahora sí, comencemos con el video. Ok, primero lo primero, vamos a ver cuándo es la Dreamhack, cómo sería la onda para clasificarse y todo eso. La primera Dreamhack de este mes se jugaría en NA East, el 9 de diciembre comenzaría el Hit 1, o sea, estamos a dos días de que comience. La segunda Dreamhack se jugaría en NA West, el 16 de diciembre. Y la tercera Dreamhack que se jugaría en el servidor de Europa, se jugaría hasta el 19 de diciembre, ok. En cuanto a horarios, no les puedo dar unos horarios porque son diferentes en cada país, se podría decir. Así que, pues, eso les tocaría más o menos a ustedes, bros. La onda para clasificarse está un poco difícil. Hay dos hits, ok. El primer hit y el segundo hit. En el primer hit clasifican 250 duos y en el segundo hit clasifican otros 250 duos. Jugando en cada hit 10 partidas, ok. Aproximadamente te debes hacer unos 500, 550 puntos para poder clasificar. A veces baja, el mes pasado fueron 480 creo para clasificar en East, así que sí le debes echar ganas, bro. Si pasas a las semifinales quedando entre los 250 mejores duos de los primeros hits, pues van a ser 500 duos en total en la segunda etapa, que son las semifinales. En las semifinales, pues, lucharán para ser de los 50 mejores duos para así poder clasificar a las finales, jugando 10 partidas. Y en las finales, pues sí, los 50 mejores duos jugando por un prize pool de 250 mil dólares, tratando de ser de los mejores, jugando solo 6 partidas. Entonces, sí, bro, está un poco cabrón clasificarse para llegar hasta las finales, porque en verdad ya todos están locos de la cabeza en este juego. Pero si tú eres de uno de esos locos, yo creo que te puede funcionar este video y aunque no lo seas, te puede funcionar muchísimo. Así que quédate hasta el final, porque este video te puede ayudar a conseguir un mejor top en esta Dreamhack. Sin más que añadir, pues ahora sí, dentro, consejitos. Ok, bros, pues para el primer consejo tendremos que analizar los placements y cómo va a ser la mecánica de puntos en este torneo. Ok, pues los puntos de top empezarían en top 25, ok. Cuando llegues a top 25 te darán 2 puntos de placement. En top 24 te darán 1, en top 23 1, en top 22 1, en top 21 2. A partir de top 21 empiezan 2 puntos, 2 puntos, 2 puntos, así hasta el top 5, ok. A partir de top 5 te empezarán a dar 3 puntos por placement, top 4 3 puntos, top 3 3 puntos, top 2 3 puntos y por victoria magistral nos llevaríamos 6 puntos. Esto nos daría un total de 55 puntos por puro placement. Ok, por kill recordemos que nos van a dar 5 puntos por kills, ok. A ver, ¿qué recomiendo yo para el primer consejo? Limpien spot, su spot que esté limpio, ok. Matan a todos si pueden. Limpien spot, que se lleven unas 3, 4 kills por el spot, que serían en total unos 20 puntos. Si pueden más, súper chido. Si nada más cae un dúo, 10 puntos, está súper bien. Pero limpien spot, es algo súper importante. Y para limpiar spot deben practicar landeo, deben practicar dónde hay mejor loot, por dónde se pueden ir, si les llegan. Quién cae, en dónde, o sea, para caer juntos y les llega uno, llega el otro rapidísimo a poder ayudarlo. Deben practicar eso para así poder limpiar el spot. A lo largo de la partida, hasta que les den top, yo digo que empiecen a pelear, ok. Y si no quieren pelear, mejor bros. Alcancen lo mayor de top que puedan. Cuando lleguen al late, que sería ya el final de la partida, que queden algo de personas. Les recomiendo que ahora sí, ahí saquen todas las kills que puedan, de los que vayan rotando y todo. De esta forma ganarán más puntos y ganarán los mayores puntos posibles por top. Así que les recomiendo eso sí o sí. Y si llegan a un top 5 de cada partida, a un top 4, con unas 7 kills, se clasifican sí o sí a las semifinales. Ejemplo, que se hagan 7 kills por partida, que eso les daría un total de 35 puntos por kills. Y que completen unos 40 puntos por top, que serían más 40, estarían sacando por partida 75 puntos. Imagínense que sí, que por los 75 puntos que se sacan por cada partida, les salgan así las 10 partidas. Ok, un poco ilógico, ¿no? Pero bueno, eso les daría 750 puntos, lo cual se estarían clasificando sí o sí a las semifinales. Pero en caso de que no se fallaron unas 4 partidas, lo vamos a multiplicar por 6, que por 6 nos estaría dando 450 puntos, que nos estaría dando un muy buen top, un top 500. Entonces, deben sacar mínimo 7 partidas para poderse clasificar, porque si a esto le sumamos otros 75, daría 525 puntos, que 7 partidas muy buenas se clasifican sí o sí a las semifinales. Ok, pues para el siguiente consejo, demasiadamente importante, las zonas. Ok, vamos a ver cómo sería mejor agarrar una zona. Bien, a ver, primera zona, no sé, vamos a ir aquí y dibujamos un círculo, que queda aquí la zona. Tú caíste aquí en campo. Todos los que caíeron de este lado tendrían que rotar dentro de zona. Entonces, lugares congestionados de la zona serían todo esto, todo esto. Aquí, esto, acá, tendríamos más por acá, lugar congestionado. Tendríamos otro lugar congestionado por aquí, otro por acá y otro más por aquí en el centro, ¿ok? Este lugar sería el congestionado, ¿no? Entonces, no sé, si caes en campo, te metes a zona, pero rodeas, 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 para no meterte en el pleito total, ¿ok? Un ejemplo bastante común, a ver, caemos en Lazy, ¿ok? Nos toca zona, ¿qué debemos hacer? Tratar de ir a Deadzone, bro, ¿dónde va a ser Deadzone? Ok, a ver, Deadzone va a ser toda esta parte de la zona. Vamos a hacer aquí una raya, aquí, aquí. Esta parte que está dentro del triángulo sería Deadzone, ¿ok? Aquí no caería nadie, ¿ok? Vean, toda esta parte va a ser Deadzone, ¿ok? Aquí no va a haber tanto pleito porque están los que cayeron aquí en muelles y no va a haber mucho conflicto porque ellos lo que van a tratar va a ser de meterse poquito a zona y van a tratar de lootear muy bien esta parte. Están los de comercio que igual ya limpiaron spot y nada más van a querer lootearse muy bien de materiales en esta parte. Pero todos los que rotan hacia adentro va a ser el conflicto en esta zona, ¿ok, bros? Entonces, si caes en Lazy, te recomiendo nada más meterte tantito aquí a seguir looteando o tratar de abrierte un poco más a Deadzone en estas montañas, ver cómo está comercio y así hasta esperar la siguiente zona. Ok, segunda zona en el mapa, ¿ok? Tendríamos esta parte por aquí. ¿Cuál va a ser Deadzone, bro? Deadzone va a ser esta zona porque aquí ya no va a haber conflicto de que nadie entre. Ahora van a entrar los que cayeron en Lazy, los que cayeron en Comercio, en Muelles, en Acumulaciones, en estas casas de aquí, en este lugar no me acuerdo cómo se llama porque nunca caigo. Entonces, zona conflictiva va a ser esta. Entonces, les recomiendo que los que caen en Lazy, en Comercio, rodeen, rodeen, rodeen hasta entrar a esta parte, ¿ok? Recordemos también que aquí pueden entrar los que cayeron en el bosque. Entonces, mucho cuidado en esa zona. Simulemos la tercera zona, ¿ok? Tercera zona, contraria a donde era Deadzone, ¿ok? Ahora Deadzone va a ser esta parte, zona muerta. Aquí no va a entrar nadie, no va a entrar nadie de este lado, pero sí va a entrar de este lado. Entonces, si tú caíste en Lazy, rodeaste para entrar acá. Entraste acá, rodeas para entrar en esta esquinita, aquí abajito. Aquí abajito no te va a entrar nadie y te haces ahí un cubo, ya no andes tan al aire, ¿ok? Porque ya te pueden deletear muy fácil. Ok, cuarta zona, también muy importante zona, como pueden ver. Deadzone sería ahora esta parte, ¿ok? Entonces, si van a entrar, van a entrar de este lado todas las personas, por este lado, por este lado. ¿Qué vamos a hacer aquí? Aquí ya empezamos a utilizar rotación, bros. Que Crash Paths, que Bounce Paths, que Bounce Paths con Shop Wave. Aquí ya utilizamos rotación para entrar a la siguiente zona, que sería la cuarta zona. Una zona ya muy complicada si hay muchas personas. Entonces, llegando a cuarta zona, cubito. No traten de que agarrara altura en cuarta zona. Para agarrar altura, agárrenla en quinta zona. Cuando queda ya mitad adentro, mitad afuera. Ok, como ven, quinta zona. Ok, a ver. Aquí ya se complica un poco más la zona. Si tú venías de acá, rotamos para zona. Quedamos acá. Lo único que tienes que hacer es rotar. Si te toca de este lado, rota con Crash Path. Y luego, luego que llegas, cubo. Y te esperas en el principio. No te trates de meter ni nada. Porque si te toca ahora una zona, no sé, más chiquita por acá. Vas a tener que rotar todo esto. Entonces, te quedas en el principio, ¿ok? Si te quedas aquí en el principio y la zona regresa, va a tu favor. Si zona queda del otro lado, pues va a tocar hacer un poco más de rotación. De aquí para acá adentro. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ir rodeando, ir rodeando, ir rodeando. Espera a que toque zona, rodear o utilizar rotación, Shock Wave, Bounce Path. Y meterse en más a zona. Cuando llegue a esta zona, a esta zona ya quedan unas 10 personas máximo. Y ya se vuelve un poco más fácil. Si puedes agarrar High Ground de esta zona a esta, 100% te lo recomiendo. Porque ahí vas a tener la victoria. Y tercer y último consejo para esta bonita y linda Dreamhack. Te recomiendo que tengas la mayor comunicación posible con tu dúo. ¿A qué me refiero con esto? A que le digas literalmente todo lo que te está pasando. Si tienes curas blancas, si no tienes curas blancas. Si tienes escudos, si no tienes. Le disparaste a uno, pero le bajaste 33. White o blue. Que te quedan 100 materiales. Le preguntas a él si él tiene materiales. Le explicas materiales, aunque tú tengas 20. Para que tengan una construcción cada uno. Si tienes 20 materiales y él tiene 0. No digas, no tengo. O sea, dale 10 para que tan solo tenga una construcción. Una construcción suya les puede salvar la vida. Tanto una construcción tuya les puede salvar también la vida. Sean un dúo muy comunicativo. Además, sean un dúo que tengan un nivel parecido. Que no les gane uno muchísimo. Que los revienta así horrible. No, sean un dúo que tengan un nivel parecido. Para que así se entiendan mejor. Y además, pues les recomiendo muchísimo que sean un dúo que se conozcan ya de hace tiempo. Que tengan ya una amistad formada. Se podría decir así. Y en realidad, pues con todos estos consejos. Les va a ayudar muchísimo a lograr clasificarse. O tan solo a tener un muy buen top en esta Dreamhack. Sin más que añadir, esto ha sido el video. Si llegaste hasta esta parte del video. Comenta en los comentarios la palabra galleta. Le estaré dando un buen corazoncito. Aunque le doy casi a la mayoría. Pero eso me ayuda a saber quién vio el video hasta el final. Entonces comenta la palabra galleta. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Y bueno, pues esto ha sido todo. Nos vemos hasta un nuevo video. Un saludito y hasta la próxima. Adiós.